¿Consideran que la sal de grano o la sal fina al regarla produce mala suerte? ¿Que si se te cayó ya perdiste que algo malo viene o algo está mal por suceder? Y desafortunadamente pasa, porque la mente lo puede todo. Pues bueno, hoy hablaremos en este gran video sobre si es malo la sal de grano ¿O qué es lo que contiene o qué misterio tiene la sal? ¡Comencemos! Pues bien, bienvenidos a este gran canal. Recuerden que si te gusta este contenido, regálame un like. Suscríbete a este canal para que estés al pendiente de todos los videos que yo muestro. Así que la sal, sal de grano, sal de mar, como quieras tú llamarle. Es un elemento o un mineral que pues muchos lo utilizan para la comida o para hasta para lavar y ciertos tips también de recetas muy caseras, pero que funciona. Bien, hay un libro o hay una enciclopedia que el autor es Scott Cunningham, enciclopedia de los minerales y las piedras. Bien, ahí habla sobre la sal, sobre el mineral de la sal. Habla sobre sus usos mágicos, sobre todo lo que se puede hacer con la sal. Entonces, este hombre fue un gran pionero que investigó sobre muchas cosas mágicas, porque hablamos que es un huicano. Entonces, la sal de grano, sus usos mágicos es como el dinero, como la protección, la purificación, la consagración, la transformación. Y ojo, ninguna de las hierbas que yo he mostrado en ciertas recetas no hablo de la transformación. Y dirás, y bueno, ¿y eso qué? La transformación habla de, o sea, transformarse en cualquier cosa que tú quieras hacer. Los cuatro elementos, porque sabemos que la sal tiene un proceso de los cuatro elementos. Entonces, la sal, al tú regarla, al tú tirarla, no va a generar ese campo que uno lamentablemente ve, que es algo malo va a pasar. No, al contrario. Tú al regar, al tirar, estás haciendo un acto mágico. La sal de grano o la sal de mar tiene una energía muy bella que puede purificarnos, puede limpiarnos. Y esto lo leí y sigo a esta persona, sigo a Scott, porque se me hace muy, muy maravilloso. Les recomiendo, todo ya está en PDF, chécalo en Google, para que pongas ahí enciclopedia de las hierbas o de las plantas o sus libros de él, que es un wikano. Y créanme que, de verdad, o sea, quien está en este mundo, lo va practicando y lo va haciendo para ver qué resultado tiene. Yo lo he hecho toda mi vida, tanto en baños, tanto en rituales. Y créanme que se genera una energía muy poderosa. Existe esa parte de la transformación o de la transmutación, que muchos le temen porque a veces no quieren perder algo que ya está perdido. Entonces la sal te mueve, te libera, te quita. Hablé un video hablando sobre quitar mala suerte con sal. Te dejo una tarjeta, es muy importante que lo veas, porque de plano, la sal te ayuda. Ahora, colócala en una hilerita o puñitos en las esquinitas de tu negocio o tu casa. Va a generar protección ante espíritus, ante robos físicos o hasta mentales. Así que la sal es muy buena. La sal en la brujería o nosotros, los brujos, brujas, la ocupamos demasiado en rituales. Tanto en círculos de sal o tanto en purificación, porque de plano vuelvo al tema. La sal se supone que es el mineral que está en una jerarquía muy, muy elevada, hablando de purificación. Entonces, baños de sal funciona. Sao medio con sal funciona. Y no hay que temerle, porque todo esto que acabo de nombrar son energías muy místicas, muy misteriosas. Que cuando estás en este conocimiento, llegas a tener percepción y puedes sentir toda esa sensibilidad o esas emociones de animales o seres o plantas o minerales. Así que si te gusta este mundo, suscríbete a este canal, dale like, sígueme en mis redes sociales, Eduardo Vela 3 en mi Instagram. Así que es un tema muy importante, muy valioso, que no lo veas de una forma negativa, que es malo. Quien lógicamente sea de otra religión y no acepte este mundo, pues bueno, ya sabremos. Así que coméntame abajo tus experiencias con la sal y éxito. Gracias por ver el video.